¿Qué es la inteligencia animal? El ser primitivo descubre un arma capaz de destruir al contrario, cuando siente en su interior la necesidad de dominar el mundo. El ser primitivo descubre un arma capaz de destruir al contrario, cuando siente en su interior la necesidad de dominar el mundo. En un mundo que algunos intentan gobernar en solitario, extendiendo por todo el planeta una sensación de inestabilidad como nunca hasta ahora de una forma tan general se había conocido. El ser primitivo descubre un arma capaz de destruir al contrario la necesidad de dominar el mundo. Ha entrado en un periodo de locura histórica, que el tiempo transcurrido ha servido de muy poco, que lo más primitivo del hombre permanece todavía oculto en su interior y se desata en los peores momentos de su historia. Los fabricantes del miedo exportan miedo e imponen el consumo de miedo en escala universal. Desayunamos miedo, almorzamos miedo, cenamos miedo. No es realmente el triste privilegio de nadie esto del miedo. El miedo se ha impuesto en escala mundial. No es solo que los occidentales, que los occidentales tienen miedo, que los occidentales también tienen miedo, que los occidentales también tienen miedo. Todo el mundo tiene miedo. Es la cosa que tenemos en común. Todo el mundo está terrorizado. Todos estamos terrorizados. En cuanto a los arabes, la terror es clara. Porque en los 200 canos de televisión arabes que existen ahora, se ve cada día que hay gente que están en train de morir con las armas y la iluminación de Barda y la palestina. ¿Será que las guerras necesitan las armas, o que las armas necesitan las guerras, o viceversa, que las dos cosas son ciertas? Esa estructura militar de poder, esa industria del crimen, característica de una especie como la nuestra, la especie humana, especializada en la cacería del prójimo, necesita justificación. Y para darse justificación necesita miedo. Crea demonios y los demonios enloquecen al mundo. La gran tormenta del desierto se convirtió en todo un espectáculo mediático para el mundo. La gran tormenta del desierto se convirtió en el desierto se convirtió en el desierto. La magnitud del desierto se convirtió en la fuerza superfluente. Y recuerdo que en ese entonces hablaban que dos bombas inteligentes, porque ahora las bombas piensan, entraron por el tubo de ventilación de un búnker militar en Bagdad y mataron a los supuestos militares. Estuvieron ahí. Nos llevaron a ese búnker y una mujer, Ayamira, musulmana, nos introdujo en ese búnker. Eso era un refugio de niños. Ahí se mataron 600 niños con sus madres. Ayamira se salvó porque salió a lavar la ropa. Cuando regresó, su niño ya no estaba. Y quedó como un testimonio frente a esto. Es una intervención que se hizo con el apoyo de la comunidad internacional basada precisamente en el aspecto del derecho internacional. Pero era la primera, el primer paso por parte de los Estados Unidos para ver si la Unión Soviética, lo que quedaba de la Unión Soviética, de la Unión Soviética podía o no reaccionar. Y no reaccionó. Lo que provocó, lo que provocó incluso fue un elemento de la desgregación de la Unión Soviética. La intervención, la primera guerra del Golfo. Después de la tempestad, vino una aparente calma en la que ya sin medios de comunicación ni testigos, la población sufrió el mayor castigo a través de las sanciones impuestas a Irak por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es una respuesta, en fin, un poco estremecedora. Pero que de algún modo revela la naturaleza de un sistema que no solo mata por bala, ¿verdad? Más gente, mucha más gente mata el hambre que mata callando. Levanté la mano derecha y repita. Yo, George Bush, juro solemnemente que ejecutaré la labor de Presidente de Estados Unidos lealmente. Y defenderé con toda mi capacidad la Constitución de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales del año 2000 marcaron el retorno del nombre de Dios al debate político. Sin Dios, yo no estaría hoy aquí, dijo en público el nuevo presidente. Cuando la administración republicana asume un proyecto mesiánico hacia el mundo, se convierte en enormemente peligrosa. Porque ya no hay solo intereses económicos, sino que hay una justificación divina. Y ahí, con Dios hemos topado. Y cuando Bush dice que escucha la palabra de Dios, y cuando dice que la invasión, o sea, cuando rezan en el Consejo de Ministros, me parece enormemente preocupante, porque uno puede discutir económicamente, pero con Dios quien discute, o con el enviado de Dios quien discute. Hoy se dice que hay más de 85 millones de americanos, norteamericanos, cada domingo en las iglesias para escuchar estos discursos. De la misma manera, en los países islámicos, basta con, digamos, ir en los pueblos más atrasados, etc., para escuchar los discursos de los simanes.